Hace un tiempo estamos leyendo, y este año en especial, el Evangelio de San Marcos. Yo hace un tiempo les dije que si alguien quería comenzar a leer los Evangelios, el Evangelio de Marcos es el más corto, el más sencillo, el más fácil para leer y conocer esta vida de Jesús. Y hoy día estamos llegando a la mitad, estamos en el capítulo 8, que es un capítulo clave para cualquier hombre y mujer de fe. Porque Jesús viene en los capítulos anteriores haciendo milagros, explicando a lo que Él venía. Pero hoy día, de aquí para adelante, van a comenzar a anunciar que Él va a morir y va a ir camino a Jerusalén. Pero hoy día hay una clave, una pregunta clave para todo lo que estamos aquí, para todo hombre, para toda mujer de fe. Esa pregunta, ¿quién dices tú que soy yo? Tres cosas los quiero invitar a meditar en este día a la luz de las lecturas de hoy día. En primer lugar, ¿dónde sucede este hecho, esta pregunta de Jesús? Los que conocen Tierra Santa, está Banias, un lugar que está a los pies del monte Hermón, al lado del lago Galilea, un lugar que rompe todos los esquemas de Tierra Santa. Los esquemas de Tierra Santa es bien seco, salvo, cerca de Galilea. Pero en este lugar hay mucha vegetación, están unos ríos abundantes, rompe todos los esquemas con Tierra Santa. Y ahí Felipe, el hijo del César, por eso Césaría de Filipo, construyó su castillo, su reino. Entonces Jesús va con sus discípulos ahí para mostrarle y decirle, esto es lo que muestra el mundo, castillos, cosas humanas, la creación, esto es lo que muestra el mundo. Y ahí hace la pregunta. Entonces, primera enseñanza que nos da este Evangelio y que nos puede pasar a nosotros, que muchas veces nos deslumbramos con las cosas humanas, a lo mejor con la ciencia, la tecnología, y que podamos transmitir las misas. Nos deslumbramos, a lo mejor con las cosas de todos los días, los autos, las casas, incluso la creación. Pero Dios nos hace, ¿a quién quieres elegir? Y hoy día es esa la pregunta. Jesús los lleva ahí y les dice, ¿ustedes quieren esto o quieren el paraíso del cielo? Entonces, primera enseñanza que nos muestra este Evangelio de Marcos es que nosotros también en nuestro corazón, ¿qué cosas vamos eligiendo en nuestra vida? Muchas veces tienen más importancia las cosas humanas que las cosas divinas. Entonces, primera pregunta que nos deja en el corazón, ¿dónde está tu corazón? Está tu tesoro. Otra frase del Evangelio. En segundo lugar, la pregunta. La pregunta que le hace Jesús a Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Yo estoy seguro que si nosotros saliéramos a la calle o a lo mejor en nuestra propia familia, a lo mejor ahora a la vuelta del almuerzo, ¿quién dice la gente que es Jesús? ¿Quién dice sus compañeros de curso? Le preguntarán a los jóvenes. A lo mejor no tendríamos respuestas distintas de que esta. A lo mejor es un profeta, un hombre bueno, alguien que hizo milagro, una energía, una fuerza podríamos sacar. Así habla el mundo. Pero la segunda pregunta es más importante. ¿Quién dices tú? ¿Quién dices tú que es Jesús para ti? ¿Quién decimos cada uno de nosotros? Fíjense la respuesta de Pedro. Tú eres el Mesías. ¿Quién era el Mesías? Todo el pueblo judío estaba esperando al Mesías. ¿Y quién era este personaje? Un hombre que venía a cambiar la historia. Venía a liberarnos del pueblo romano. Venía a darle un nuevo sentido a la vida. Entonces hoy día preguntarnos en nuestro corazón. ¿Es Jesús el Mesías para nosotros? Cuando venimos a misa, cuando leemos la palabra de Dios, cuando nos acercamos a comulgar, cuando hacemos un retiro, un rato de oración. Dicen, ¿me cambia la vida? ¿Es Jesús el Mesías que me cambia la historia? O a lo mejor todo sigue igual. Ahí está la pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Si vemos la historia de los discípulos, les cambió la historia. Porque si ellos hubieran dicho, mira Jesús es un profeta, a lo mejor no estaríamos aquí porque nos lo habrían anunciado con la fortaleza. Primero, optar por las cosas de Dios. Segundo, Jesús cambia mi historia. Jesús cambió mi vida. Me dio un norte hacia el cielo. Pero, ¿qué sucede con una mujer, con un hombre, que toma a Jesús como su parámetro, su modelo de vida? Por eso nos llamamos cristiano. Y ahí me revito a la carta del apóstol Santiago que leímos en la segunda lectura. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te voy a mostrar mi fe. Y fíjense ustedes que la frase no es así, sino que dice, muéstrame, si puedes, tu fe sin las obras, que yo por mis obras te voy a mostrar mi fe. ¿Por qué es tan importante? Porque el hombre, la mujer transformada por Cristo, no puede guardar la fe para sí. Sale a anunciarle al mundo entero, transforma el mundo entero. Es sal, es luz, es semilla en medio del mundo. Pidámosle hoy día al Señor, pidámosle hoy día a la Virgen en este día que celebramos nuestro nacimiento, nuestro aniversario. Pidámosle que transforme nuestro corazón y nos haga ser testigos de Cristo en el mundo que tanto lo necesita. Si Cristo transformó nuestra vida, si hemos optado por las cosas del cielo, que se note en las obras, en las cosas que hacemos de cada día. Pidámosle ese regalo hoy día al Señor, pidámoslo por intercesión de la Virgen María. Los invito a que nos pongan...